y continuamos en en el canal neocatorce con el programa lo importante ya está con nosotros también lista para compartir su experiencia fátima sánchez pérez quien es la coordinadora local de socorro de la delegación valladolid de la cruz roja fátima estamos enterados de que antes de ser técnica en urgencias médicas estuviste a cargo de la radiooperación de recibir los solicitudes de auxilio las llamadas de auxilio cómo lograste ser técnica en urgencias médicas bueno cuando te gusta algo siempre atrás de salir adelante entonces cuando hubo la oportunidad de tomar los cursos me metí porque además de que tengo lo de enfermería y me gusta todo todo lo que es eso de los primeros auxilios desde ahí vino el gusto de hacerlo ya cuando llegó el curso pues nos involucramos cuánto tiempo dura el curso que recibes el que nos dieron nosotros tardó 10 meses pero en sí es para un año y donde lo tomaron acá en la delegación quien llega a darles a impartir el curso son de mérida que sientes tú cuando auxilias a una persona que la ves bueno porque hay que tener como se dice pues sangre fría bueno si el carácter para llegar y ver a alguien llorando que le duele algo que sientes tú al llegar a auxiliarlo primero tenemos que estar tener fuerza para hacerlo porque si nos vamos a debilitar igual que ellos no vamos a apoyarlos para ellos tenemos que tener el carácter para hacerlo sin tener el problema de que caigas igual que ellos para poder apoyarlos es que tienen fuerza esto también para poder hablarles preguntarles y apoyarlos por cualquier cosa que pueda ser lo que ellos tengan y las técnicas principales que te enseñan en durante los el curso que tomaste que es son varias nos enseñan a cómo tratar a determinada persona porque son son lesiones distintas que ya pueden tener carácter aquí puede ser fractura puede ser el golpe de la cabeza depende del tipo de accidente que uno tenga es lo que nos van enseñando nos enseñaron a extraer este personas lesionadas del vehículo y movilizar sobre todo cuando es choques o algo que es un golpe duro hay que aprender a manejar todo hay que ponemos férulas como se dice esto empaquetamos a las personas para no lastimados tienen problemas de la columna hay que ponerla en tala riquida o para hacer un trabajo mejor y que nosotros no pongamos ni en riesgo la vida de las personas y puede darles un mejor servicio a ellos algún accidente que te haya impresionado algo que tú recuerdes complicado difícil a ver rescatar en el interior de algún vehículo que está destrozado no no me ha tocado todavía no me ha tocado ninguno de esos he visto he visto cosas fuertes pero de accidente de vehículo de impactados no me ha tocado el que vimos que estuvo algo algo fuerte fue un accidente por la 32 de un chavo que golpearon y creo que entre las rocas lo aventaron y está todo ensangrentado entonces sí fue impresionante de frente para extraer una persona no me ha tocado todavía y me imagino que muchos de los casos ya sea accidentes de tránsito o los golpeados como dices el alcohol está presente casi siempre alcohol y droga alcohol y droga bueno pues estamos en esta interesante plática está con nosotros fátima sánchez perez que nos ha relatado su experiencia como coordinadora local de socorro en y que está aquí ha tomado cursos de técnico en urgencias médicas volvemos en un segundo en lo importante y